A 15 años de la creación de las plazas comerciales Tu Plaza, Locatarios asegura que en Cotrabajo ha logrado sobrevivir, ya que muy poca gente acude a estos sitios a comprar y las autoridades no hacen nada para promocionarlos. Ana María Pérez, locataria de la Plaza Comercial San Francisco, asegura que desde que se instaló en este sitio, al ser ubicada hace 16 años, ha visto cómo sus ventas han disminuido considerablemente, pues las explorables condiciones del lugar hacen que la gente no se interese en entrar. Por su parte, Rosa María, quien tiene un puesto de comida, asegura que son los propios locatarios quienes se organizan para dar mantenimiento al lugar, ya que las autoridades no han atendido a su petición de mejorar la infraestructura de la plaza. Lo que nos necesitamos, nosotros compramos la pintura para pintar toda esta parte de aquí, entre aquí y de nosotras las vecinas. La necesidad que tenemos ahorita es la impermeabilización del techo, porque se nos está agoteando ya, se nos está agoteando, entonces el problema es de que pueda caerse un pedazo, pueda caerle a alguna persona, descalabrarlo, alguna cosa. Por su parte, el señor Efraín Beltrán aseguró que una buena parte de los locales se encuentran ocupados con diversos giros comerciales y que considera que si las autoridades decidieran invertir en algún proyecto para mejorar el lugar, los locatarios estarían dispuestos a ayudar. Yo creo que aquí lo que tenía que hacer el ayuntamiento es hacer un censo, levantar primero un censo, aquí de los locales que están de alguna manera que supuestamente vacíos porque todos tienen propietarios, todos son dueños, aquí la única limitancia que les ha dado a esa gente es que salen a la calle porque no entra mucha gente. Con imágenes de Cristian Maiarini, para BTV Noticias, Kei Darismendi.